Un león que anda suelto en Valle de Bravo, una ciudad rodeada de montañas arboladas y localizada sobre el lago Abándaro, en el Estado de México, causa temor entre la población luego de asesinar a Don Anselmo. La presencia del mamífero en la zona fue confirmada por el presidente municipal de Valle de Bravo, Mauricio Osorio Domínguez, motivo por el cual fueron suspendidas las clases en al menos 13 escuelas de educación básica. De acuerdo con autoridades que recabaron testimonios de la población vallesana, el felino, que presuntamente escapó de un rancho, asesinó a un texista de 54 años. El cuerpo de Asselmo fue hallado el pasado domingo 1 de marzo, en la zona de Pinal y Cerro Gordo, con heridas profundas, supuestamente causadas por un león. Al lugar arribaron elementos de seguridad de la Marina, de la Policía Estatal, de la Comisaría Municipal, así como expertos en el área animal. Estamos informando a la ciudadanía de lo que está sucediendo y juntos tomemos las acciones para proteger a las familias, dijo Mauricio Osorio. El presidente municipal destacó que aún no se determina exactamente qué especie es la que atacó a Don Anselmo. Fue el ataque de un animal mamífero, es un animal grande y peligroso. Se tomaron muestras de las huellas que se encontraron y lo ideal es que se determine si es una especie en cautiverio o si es silvestre. Asimismo, Osorio Domínguez llamó a la población a no salir de sus hogares, ya que el ataque ocurrió en una zona muy cercana a Cerro Gordo y anunció que elementos de la Policía Municipal y Estatal resguardarán el área y verán por la integridad de las familias hasta que se ubique el ejemplar. Guardemos todo tipo de precauciones. Estamos trabajando los tres niveles de gobierno y estamos actuando para que todo se solucione, dijo. De acuerdo con las investigaciones, las instancias cerraron sus puertas hasta nuevo aviso son, el preescolar Gabriela Mistral, primaria y preescolar Silvia Campomanes, así como las telesecundarias Álvaro Obregón e Isidro Favela. Además de la primaria Miguel Hidalgo y la telesecundaria Venustiano Carranza, ubicadas en Pinal de Marquesado. También se informó de la suspensión de actividades en planteles de medio superior como, CECITEN Valle de Bravo, plantel 5 del COVA MICE BT2, de Valle de Bravo y el Telebachillerato Comunitario 155. Osorio Domínguez recomendó a las familias y habitantes en la zona del Pinal y Cerro Gordo tomar las precauciones necesarias en tanto se captura al animal salvaje. Ataques de este tipo no se dan frecuentemente, ya que la mayoría de las veces, los animales peligrosos tienen lugares especiales para vivir o se ubican en el zoológico de alguna ciudad. Sin embargo, un hombre de 41 años, estuvo al borde de la muerte, luego de que una leona lo atacó a finales de 2018, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El incidente se registró cuando el sujeto intentaba darle de comer al mamífero, pues la tenía de mascota en la azotea de su hogar. Autoridades hallaron al hombre con graves heridas de profundidad y lo trasladaron a un hospital cercano. Según versiones, el hecho ocurrió en la colonia Rincones de San Marcos, de esa entidad.